El teatro es oscuro Pero que oscuridad No veo nada Estoy oscuro En el Callejón de la Muerte Si esta bien Ahí dormía yo al lado del Callejón de la Muerte Papi Tiroteo Muchas joderas Ahí mismito El centro Y el parque pelota Por el medio Cruzaba el Callejón de la Muerte Ahí lo cruza porque todavía está ahí Pero Muchas cosas papi Si ese Callejón hablara Ay, ay, ay Anyway Yo Desconocido Ese soy yo Un desconocido Y Hablo por el pueblo Y por la humanidad Este Yo me acuerdo Cuando No hace mucho Fíjate Casi todos los viernes Se tiraban canciones nuevas Dejero En crisma Nadie ha tirado No han hecho nada Yo no soy cantante Yo me considero un escritor Compositor Pero en mi liga Aquí, viste Porque tampoco Estoy atrepado No he escrito a nadie He escrito cositas así Las he tirado Pero No sé Yo Lo que veo Lo analizo Lo callo Hago mucho tiempo, viste Pero Es verdad Lo que se ha hablado Mucho por ahí El trap El contenido De la letra Si Yo no estoy Encontrando Nada de eso Búscatela Al chau Se joda Verdad El que la quiere O el que la O el que no Pues Que la pague Y la cambie Muñata Que no la compre Que cojones Pero 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 Acuérdate Como dijo un buen amigo Por ahí Al principio Cuando empezó Este género También Se empezó así Or del grau Y se hablaba Malo Ay Yo me acuerdo Puta Bellaca Cabrona Esa rubia Dale huevo Y todas esas cosas Y la rubia La puta Bellaca Que me juega Con las bolas Y me Me acuerdo De todo eso Bro Dale Eh Y Y nada Me hicieron Preso gente Compieron Un carro Un chorro De cosas Y entonces Pues Cambió la letra Y pues El género Evolucionó Como dijo El mismo Panita Vamos a dar Rewind Entonces Ay 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 No sé Vamos a creer Conciencia Yo Yo tengo Un par de videitos Por ahí Que se yo Soy un hombre De familia Amo a mis hijos Y Sé que no me estás Viendo la cara Y I'm sorry Porque es que no tengo luz Aquí Yo estoy En la marquesina Y no prendo la luz Porque me molesta Yo tengo ojos Son sensibles Viste Y la luz Me molesta En los ojos Y estoy enfermo Tengo 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 la monga Y no es mongo Papi Para que sepa Mira No, no De verdad De verdad Unirnos No, no Hacer algo Que se yo Regarla a vos Y decir La que hay Yo soy un don nadie A mi nadie me conoce Yo soy un desconocido Papi Un desconocido Pero Salgo del barril Como el chavo No, no Busté 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 Sí, sí, sí Salgo del barril Como el chavo Del 8 Yo No canto Es que no me acuerdo De las cosas Yo tengo problemas mentales No estoy loco A lo mejor sí Pero Yo no me acuerdo De cosas Yo hablo ahora Y ahorita se me olvida Anyway Vente Siendo el tema Y a lo mejor Te estoy aburriendo Y como no me ves la cara Estás encojonado O encojonada Y qué se yo Estoy tratando de buscar Ahí Mira Se me ve la frente Ay Como diría Pepa Era Fascaro No Mira No Mete Hermano